Buenos días a todos los que nos acompañan en sus hogares. Sí, cierta normalidad en este contexto de pandemia que estamos viviendo, con las distintas celebraciones que vamos realizando. La semana pasada tuvimos todo lo que eran las primeras comuniones, continuamos con los bautismos, que como bien lo digo, consultar aquí días y horarios en la Secretaría Parroquial, y después vamos a continuar con lo que es todos los chicos que tienen que este año recibir el sacramento de la confirmación, que eso será también a mediados de noviembre, tenemos que diagramar todo eso, pero bueno, primero vamos a vivir la fiesta patronal aquí en San Carlos Centro. ¿Y esta fiesta patronal cómo comienza? Esta fiesta patronal va a comenzar la semana que viene con una novena online que se va a dar todos los días a través de las redes, lo que es el Facebook de la parroquia, el Instagram, el WhatsApp de los avisos parroquiales, para que las personas en sus hogares o en familia puedan rezar la novena patronal y después sí vamos a abocarnos a lo que va a ser un triduo patronal presencial y también transmitido por el Facebook de la parroquia, con un momento de lo que es la misa, lo que es un momento de oración, y bueno, después lo que estamos programando para lo que es el 4 con este contexto, bueno, que es distinto a otros años. Seguramente ante esta situación no se realizará la tradicional procesión. No, 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 no se puede hacer en procesión, lo que se está acostumbrando a realizar en todas las distintas comunidades es lo que es un recorrido con el santo patrono sobre las calles de los lugares, de los pueblos, de las ciudades, y una caravana de autos. Un poco estamos diseñando todo eso con un recorrido previo que lo vamos a dar a conocer para que la gente, bueno, también lo sepa. Pero eso lo hablaremos la semana que viene más detenidamente. ¿Alguien el mensaje de hoy? Sí, el Evangelio para el próximo fin de semana, que ya estamos prontos y que también nos ayuda a la reflexión, del Evangelio según San Mateo. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en ese lugar y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Creo que es un gran desafío lo que nos presenta Jesús en el Evangelio de este domingo. Vivir el mandamiento del amor, que sabemos que nos cuesta, que no es fácil, pero bueno, que es un desafío que lo tenemos que llevar adelante y bueno, y también pedirlo en nuestra oración. Por eso podríamos intentar mirar un rato nuestro corazón, nuestra vida, con ese amor con el cual Dios nos mira a cada uno de nosotros. Y también imaginarnos a las personas que tenemos cercanas y tratar también de mirarlas con ese mismo amor. Se lo pedimos con mucha confianza al Señor. Señor, sin tu regalo, que es tu gracia, que es tu bendición, no podemos salir de nuestros propios intereses, sin tu amor no podemos liberarnos de nuestro egoísmo. Transforma, Señor, para que podamos amarte con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con todo nuestro espíritu, para que podamos amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Bueno, la bendición para todos ustedes que nos acompañan en sus hogares. Gracias.